La Comisión Nacional de Vacunación y Epimediología reiteró la importancia de la vacunación contra el COVID-19 para las mujeres en periodo de lactancia materna. La Comisión ratifica los beneficios ya indicados por la Organización Mundial de la Salud, así como entidades de salud de Canadá, Inglaterra, España y Estados Unidos, quienes recomiendan la vacunación en mujeres en periodo de lactancia materna. Por ello, se elimina toda contraindicación para que las mujeres en periodo de lactancia materna continúen recibiendo cualquiera de las vacunas disponibles en el país, Pfizer y AstraZeneca. Por otra parte, existe evidencia científica que indica que existe paso de anticuerpos de la madre hacia el bebé a través de la leche materna, lo cual es un factor de protección para el recién nacido. Además, no se han identificado cambios en el volumen de leche producido posterior a recibir la inmunización. Esta comisión aseveró que la vacunación es segura, tanto para la madre como para el recién nacido. Gracias. 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 Gracias.